Imagina que quieres hacer una emisión, 24 horas, multiplataforma, YouTube, Facebook, Twitch, la plataforma que sea, de manera totalmente automatizada, ya sea con vídeos pregrabados o haciendo tus streamings con tu software preferido de emisión, ya sea OBS, VMIX, el que te apetezca. Por eso, en este vídeo te traigo un paso a paso sobre cómo emitir de manera totalmente automatizada, utilizando Swift Stream y además de manera gratuita. Soy Gine Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Ya estamos delante de nuestro ordenador y vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar y vamos a repasar rápidamente las principales características. La herramienta que vamos a utilizar se llama Swift Stream y esto, si venimos un poco más abajo, nos va a permitir hacer un multi-streaming al mismo tiempo a más de 40 plataformas. Bueno, también podemos programar nuestros vídeos. Tenemos una plantilla de 90 días y podemos programar cuándo va a salir cada uno de nuestros vídeos y además podemos dejarlo en modo loop, o sea que cada día podríamos emitir en modo loop un vídeo, por ejemplo, de música. De estos que hay ahí 4 horas emitiendo una música, pues podríamos hacerlo y programar 90 días, lo cual para canales automatizados, como te digo, es perfecto. También podemos emitir en RTMP, podemos almacenar vídeos de una manera súper sencilla y estos vídeos, como te digo, se van a emitir y los vas a programar el día que quieras. Pero incluso si también en algún momento, algún día predeterminado quieres hacer un streaming desde OBS o Vmix o cualquier plataforma de streaming, como pueda ser Create, pues también lo puedes hacer. Y bueno, tenemos aquí algunas características más, esto ya lo hemos visto y tenemos aquí la tabla de precios. Como vemos, tenemos un plan totalmente gratuito, lo que está súper bien y el plan máximo cuesta 79 dólares y tiene pues algunas funciones ampliadas, pero vas a ver que si te registras ahora tienes 90 días de prueba totalmente gratuito con la versión profesional que lo vas a ver ahora. Me gustaría comentarte que al darle a registro, el correo, el de autentificación, me ha llegado a spam. Así que quizás te pueda pasar eso también, así que estate al loro, si cuando le das y tienes que recibir este correo de autentificación, ya lo sabes, pues revisa porque quizás te ha llegado a spam. Entonces, pues nada, simplemente con eso vamos ya a entrar en la plataforma. Ahora ya hemos entrado dentro de la plataforma y lo primero que te vas a encontrar va a ser con esto. Te encuentras con esto para poder configurar cualquiera de, como ves, todas las plataformas que tienes disponible. Tienes un montón, entre ellas las principales, pues YouTube, Twitch y bueno, hay varias. Y si alguna no la encuentras, pues simplemente puedes customizar y puedes ponerle aquí simplemente el nombre que quieras y tendrías que ponerle la dirección RTMP a la que quieras lanzar y ponerle la string key. Simplemente confirmar y ya estaría. Simplemente si quieres acceder a alguna de las que ya están aquí predeterminadas, pues simplemente tienes que pinchar, poner tus datos, autorizar y simplemente te pedirá acceso y podrás tenerlo sincronizado con tu cuenta. Si venimos aquí, vemos que tenemos esta opción de canales que ha aparecido hace un momento y aquí vemos los canales que tenemos customizados. Yo en este caso tengo un Twitch, tengo un YouTube directamente desde la opción esta de aquí, donde das permiso a la cuenta que tú quieras. Y también tenemos los canales personalizados de RTMP, donde he creado esto y vemos que este tiene un pequeño icono donde ahora mismo está en directo. Y antes de que se me olvide algo muy importante, si ves aquí en Upgrade vas a ver que existen las diferentes opciones y yo estoy con la versión de prueba y estoy usando la versión profesional de manera totalmente gratuita durante 90 días. O sea que eso es muy interesante tener esa opción. Y después ya tenemos los diferentes planes de pago, pero yo tengo la versión profesional durante 90 días de manera totalmente gratuita. Vamos a seguir y vamos a repasar las siguientes opciones. Una vez tenemos nuestros canales configurados, lo siguiente vemos que tenemos aquí Dashboard. Esto lo vamos a ver después, pero vemos ya que tenemos los directos que están en el aire durante este momento. En este momento yo tengo un directo en el aire. También los directos que van a venir que hay programados. Yo tengo aquí varios directos. Y los directos que hemos realizado. Aquí tengo algunas pruebas, por ejemplo, de 1 hora 20, de 43 minutos, que os dejaré en los enlaces por si queréis en algún caso revisar qué realmente he emitido. Ya hemos visto prácticamente todo el Dashboard, pero para crear un directo lo tendríamos que crear desde aquí. Pero antes lo que vamos a hacer es revisar la opción de vídeos para que veas cómo se suben los vídeos, los prepares y ya te pongas a hacer la emisión. Lo que vamos a hacer es venir a vídeos y aquí tenemos nuestros vídeos. Los que yo tengo cargados son estos. Nos dice la resolución y el tamaño que ocupa, la duración. Y si quisiera agregar un nuevo vídeo, ya puedes imaginar que simplemente tengo que darle aquí y puedo cargar cualquiera de ellos. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, cargar este vídeo de aquí. Y ves que ya se carga. Ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos organizar todas nuestras emisiones. Pues es realmente sencillo, vas a ver. Simplemente tenemos que venir a esta opción que pone aquí, Schedule. Y simplemente vemos nuestro calendario de emisiones que podemos programar. Lo que está súper bien, podríamos organizar todo nuestro calendario hasta 90 días. Y podemos organizarlo y tenemos aquí claramente cuándo vamos a emitir cada vídeo. O sea, que es que está súper bien. Yo creo que es una opción fantástica para canales de estos que emiten música en directo. Creas tu vídeo de 3 horas, lo dejas en loop y lo puedes tener ahí un montón de tiempo. Y al día siguiente creas otro. Y pues un día te pones a programar, a crear todos los vídeos. Pero después, durante 90 días, los dejas preparados y me parece una opción perfecta para este tipo de canales, la verdad. Ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestra emisión. Es bastante sencillo. Podrías venir aquí en vídeos y darle a usar vídeos. Pero yo lo que voy a hacer es volver a Dashboard y venir aquí a crear un streaming. Le doy. Y lo que puedo hacer son dos opciones. Primero vamos a ver la de los vídeos pregrabados y después veremos cómo lanzar un streaming desde nuestro software de streaming preferido. Ahora vamos a grabar vídeos. Simplemente pinchamos aquí. Como ves, yo tengo aquí todos los vídeos que puedo utilizar. Entonces, pues simplemente podría poner cualquiera de ellos. Yo voy a poner este cronómetro con música. Le doy a Next. Y aquí ahora es tan sencillo como añadir un nuevo canal, pero si ya los tengo preparados, pues simplemente yo le voy a dar que quiero emitir en Twitch y que quiero emitir en este YouTube. Y simplemente le pongo aquí test 24 horas y simplemente lo que hago es darle a Next. Ahora simplemente le puedo dar que lo quiero lanzar ya o lo puedo programar. Entonces, aquí simplemente podría ponerle la fecha que yo quisiera. Vamos a ponerle el día 23. Simplemente si quisiera que una vez acabe el vídeo, pues se acabe y ya está. Y si quisiera hacer una emisión en loop, pues tendría que ponerle este modo loop. Aquí, evidentemente, tenemos que darle cuando queremos que se acabe el vídeo. Venimos aquí, lo configuramos, le digo que dure hasta las 2. Y simplemente ya está. Le ponemos cuál es nuestro sistema horario y le damos a Next. Y ese vídeo, vemos que tenemos esto configurado. Si queremos configurar alguna más, queremos añadir otro Facebook, simplemente tendríamos que darle al check. Y lo que podemos hacer es volver. Y este va a ser el vídeo que vamos a lanzar. Simplemente volvemos, revisamos que está en nuestro calendario y el día 23 tenemos el test 24 horas. O sea que, como ves, programar es súper sencillo y podemos dejar un planning para crear el canal automatizado de una manera súper, súper sencilla. Además, podríamos emitir, programar el mismo día, a la misma hora, otro vídeo en otra plataforma o un montón de cosas. Ya ves que esto ofrece un montón de opciones. Ahora ya hemos visto que es muy sencillo coger un vídeo pregrabado que tengamos en Swift Stream, agendarlo y crear nuestra emisión en directo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a imaginar que también quisiéramos hacer nuestro streaming y quisiéramos hacerlo multiplataforma con OBS. Sé que, por ejemplo, no permite esa opción y necesitamos utilizar Restream, pero como esta opción es gratuita, pues me parece mejor. Entonces vamos a explicar cómo lo podemos hacer. Lo que tendríamos que hacer es venir aquí a Create Broadcast, como hemos visto antes, y darle a este botón de streaming en tiempo real. Lo que tenemos que hacer es venir aquí y pincharle aquí. Esto simplemente nos pide que le demos un nombre, le vamos a dar Bimixeros y le vamos a dar una descripción. Y podemos seleccionar cualquiera de los canales que tengo aquí. Yo, por ejemplo, voy a darle a este y le voy a dar a Siguiente. Y lo que nos da es una RTMP y nos da una llave de stream. Esto lo tenemos que usar en nuestro codificador. Ahora te voy a enseñar con un esquema lo que está pasando. Nosotros, en Create, OBS o Vmix, lo que necesitaríamos sería de una clave de stream y una key, que es lo que nos ofrece en este momento. Y necesitaríamos una autentificación, que en este caso va a ser el usuario y el password de SwiftStream. Lo que vamos a hacer es conectar este codificador a SwiftStream y él va a hacer la multiplataforma. Hasta 40 plataformas en RTMP, aunque aquí te he puesto las principales. Y lo que estamos haciendo con los vídeos es nosotros subir los vídeos a la plataforma nube de SwiftStream. Y lo que hacemos es, pues digamos, saltarnos este paso e ir directamente aquí. Eso en rangos generales. Ahora lo que vamos a explicar es cómo hacerlo. Simplemente tenemos que copiar, tenemos que venir a nuestro software de codificación, venimos aquí al engranaje, en Create, en OBS, pues es muy parecido. Aunque en Create, realmente, como podemos añadir varios destinos, no sería totalmente necesario. Tendríamos que añadir un objetivo y simplemente poner nuestro servidor RTMP. Ahora, como puedes imaginar, copiamos nuestra RTMP. Simplemente pegamos aquí y lo que aquí tenemos que poner, recuerda, tenemos que poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Y simplemente tendríamos que poner esto y lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. SwiftStream, le doy OK. Y ahora ya simplemente tenemos que darle a Streaming. Empezamos nuestro streaming. Y dependiendo de la velocidad y todo esto, le damos OK. Y si venimos a SwiftStream y le damos a Next, vemos que ya nos está llegando la señal y vemos que tenemos activado esto. Pero ojo, aquí es muy importante que todavía no estamos enviando a los canales que deseemos. Lo que tendríamos que hacer ahora es darle a Live Now. Le damos a Live Now. Tarda un poquito de tiempo, evidentemente. Vemos que está tratando de conectar. Vemos que ya está en directo. Y bueno, YouTube siempre tarda un poco. Dependiendo de la latencia, nuestra conexión y tal, pues puede tardar un poco más o menos. Lo que vamos a ver realmente es si estamos emitiendo. Venimos aquí a la emisión. Venimos a nuestro YouTube Studio. Y si te has logueado con YouTube, lo que tienes que hacer es venir al calendario. Venimos al calendario y vemos que aquí tenemos un directo. Simplemente pinchamos el directo. Le decimos que no está creado para niños. Y ahora, en unos momentos, nos aparecerá aquí la conexión. Vamos a ver que tenemos nuestro directo. Ahora ya lo tenemos en YouTube. Lo que vamos a hacer es añadir alguna plataforma más para hacer ese multistream de manera sencilla. Lo que tenemos que hacer es ir a Swift Stream, volver a Swift Stream. Yo voy a activar Facebook y voy a tratar de activar también Twitch. Ahora vemos que estamos lanzando a las tres plataformas. Si quisiéramos modificar nuestro RTMP, también lo tenemos aquí. Y vemos que tenemos la opción de chat. En este caso, podemos elegir varias opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, yo si quisiera en el chat del YouTube, por ejemplo, podría poner aquí una prueba. Yo lo mando. Mando otro mensaje. Y voy a mandar otro mensaje a Twitch. Y vamos a ver si realmente estamos emitiendo en varias plataformas. Venimos a Facebook. Vemos que, evidentemente, estamos emitiendo en esta plataforma. Y si venimos a Twitch, deberíamos estar emitiendo. Vemos que tenemos aquí el directo. Vemos ver ahora. Y vemos también que tenemos, es importante que tenemos el chat concentrado que hemos mandado. Y como puedes ver, es súper interesante poder integrar el chat de varias plataformas y poder concentrarlo en esta plataforma para hacer el directo. Y una vez estás terminando tu directo, simplemente tendrías que darle a finalizar el streaming. Le damos a confirmar. Y simplemente vemos que si venimos a Diceboard en nuestra historia, tenemos aquí diferentes pruebas. Y vemos, como hemos visto antes, en los diferentes canales que hemos realizado la emisión. Y ahora, antes de entrar en las características que más me gustan y las que menos también, pues simplemente me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, no te cuesta nada y te puedes dar un like. También puedes dejar un comentario por si tienes alguna duda. Y eso ayuda a otros compañeros también resolver esa duda. Y por supuesto, puedes unirte a nuestro canal de Telegram de Vimixeros donde puedes encontrar más información sobre los vídeos, información extra, incluso quizás algún descuento. Entonces, pues bueno, ahora lo que vamos a continuar, y vamos a continuar con las principales características que tiene SwiftStream, las cosas buenas que he encontrado y las cosas que quizás debería mejorar. En cuanto a las mejores características que he encontrado, he encontrado que tienes un ancho de banda casi limitado. Eso está súper bien. Tener 50 GB también está muy bien para subir archivos. Y algo que está muy muy bien, como ya hemos comentado, es que puedes programar una programación súper larga de diferentes días y puedes tener un canal totalmente automatizado para cualquier plataforma. YouTube, Facebook, Twitch o la que sea. Y entonces eso está muy bien porque puedes tener ya el ordenador apagado o concentrar el ordenador con otros trabajos, como hacer un render, estar editando vídeos o cualquier otra cosa. Y tu ordenador, pues digamos que no está trabajando, pero tú sí que estás trabajando. Entonces, pues es una manera de crear un trabajo pasivo que no está nada mal. Y ahora, en cuanto a las características que no me han gustado, pues primero tendrías que tener en cuenta que cuando haces el registro, el correo te llega spam. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. También es importante comentar que no está la opción de Facebook directamente. Tú lo puedes agregar con tu RTMP, pero es más interesante autorizar directamente a la plataforma Facebook, en este caso, para que trabaje directamente con SwiftStream. Eso estaría bien, pero bueno, por el momento no hay la opción. Y también algo que mejoraría es que la subida del tamaño de los archivos te llega hasta 5 GB. Si haces un archivo largo que dura más de 5 GB, pues entonces lo vas a tener que dividir, o vas a tener que programar, o vas a tener que bajar la calidad. Entonces, la verdad es que eso no me ha gustado y estaría bien que pudieran ampliar un poco el tamaño de los archivos. Hasta aquí te he contado lo que me parece una de las mejores opciones si quieres emitir 24 horas de manera totalmente automatizada y sin complicarte demasiado, con la posibilidad de lanzar tus propios vídeos o emitir desde tu software de streaming preferido, ya sea OBS, VMI, Create, el que sea. Por mi parte, solo queda comentarte que si te ha gustado el vídeo, recuerda que le puedes dar un like, que no te cuesta nada, puedes dejar un comentario que a mí me ayuda un montón y, por supuesto, puedes unirte al canal de Telegram de Vimixeros donde ampliamos un poco la información. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante y, sobre todo, que lo puedas aplicar en tus futuras producciones. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, Dami Nujeres, nos vemos en próximos vídeos.